En todo el mundo se lucha una batalla médica en busca de frenar la temible pandemia que azota a millones de peruanos. El COVID-19 ha llegado a avanzar a pasos agigantados a lugares tan distantes de todos los continentes, haciendo que muchos gobiernos tomen medidas extremas de confinamiento para proteger y salvaguardar la salud de sus ciudadanos. El riesgo de que llegue al Perú siempre estuvo atento. Y desde el primer momento siempre estuvimos ahí, apoyando a los más necesitados durante esta pandemia. Estoy muy contento de yo estar aquí. Hemos realizado grandes campañas por el tan preciado oxígeno que hoy por hoy nos hace tanta falta. ¡Muchas millones! ¡Doscientos y treinta y tres mil soles! ¡Gracias Perú! ¡Respira Perú! Hemos informado sobre los nuevos avances y hablado con expertos sobre la crítica situación de nuestro país. ¡Hago un llamado a todos los países de Latinoamérica! ¡Latinoamérica necesita oxígeno! Y nos hemos comprometido desde el inicio en la apertura de plantas de oxígeno que son más importantes que nunca. Está la planta aquí en La Molina a cero costo, preocupado por su vecino de La Molina y por cualquier vecino que realmente... ...hemos estado ahí, ayudando a vencer este terrible virus. ¡Y ahora le toca a él vencerlo! ¡Uno, tres, dos, uno! Bien, ¿por qué hemos pedido nosotros ver este video? Ya ustedes están viendo atrás en pantalla un resultado de una prueba biomolecular. Y es nada más y nada menos que de Suiza Lab. Cuando nosotros hablamos de Suiza Lab, estamos hablando del laboratorio más prestigioso y más acertado y certero en todo tipo de análisis. No solamente en COVID, sino también en la gran y amplia variedad que ellos ofrecen dentro de sus servicios. El día martes, nuestro Andrés Hurtado se sometió a un hisopado para esta prueba de biología molecular. Y el resultado ustedes lo están viendo ahí. Se la hizo el día martes y el día viernes a las 8 y 30 de la mañana. Álvaro ya la tenía. Así es, cabe mencionar que gracias al respaldo y confiabilidad de Suiza Lab, nuestro conductor Andrés Hurtado tuvo su resultado el día viernes a las 8 de la mañana. Y a fin de evitar cualquier especulación o información errónea, la única fuente confiable en donde usted podrá conocer la evolución de nuestro conductor de nuestro Andrés Hurtado es su página oficial en Facebook Andrés Hurtado y su Instagram Andrés Hurtado Oficial, en donde además usted podrá enviar sus videos, sus mensajes, sus buenos deseos para que nuestro conductor esté ya muy pronto con nosotros. Y hemos venido también anunciando que íbamos a tener la palabra de Andrés y mucha gente de pronto pensó que iba a haber un enlace, que teníamos un microondas. No, el mensaje es una carta muy emotiva que vamos a compartirla a continuación. Voy a permitirme leer este que es el emotivo mensaje de Andrés Hurtado para sus hermanos peruanos y el mundo entero. Pero, este animal no tiene fronteras. Este coronavirus y bicho tiene comportamientos que nadie los entiende, siendo asintomáticos, no siendo asintomáticos en clínicas, en su casa, en hospitales. En lo que a mi persona concierne, quiero decirles algo muy importante. Tengo el derecho divino de Dios nuestro Señor, que saldré de esta clínica, porque Dios pondrá las manos de nuestros valerosos médicos de primera línea, para yo salir de esta. Por una sencilla razón, y quiero compartir algo que digo todos los sábados, y es, no me importa que piense el país de mí, me importa lo que piensa Dios de mí. Y ahora les demostraré cuán íntegro soy con Dios el Salvador. Él me ama y yo lo amo. Vuelvo a decirles, no tiene razas esta enfermedad, no tiene estratos sociales. Si eres blanco de ojos azules, si eres negro, eres mestizo, solo se salvarán aquellos que amamos de verdad a Él. Y yo lo amo, y Él es el único que lo sabe. Tendrán una oportunidad todos, todos, para salvar su vida. De esta manera, les doy la receta, ahora que me tocó vivir en esta cama, esta enfermedad. La receta, lo primero es, la fe. Fe que saldré de esta. Dios te ama, si eres íntegro con Él. Y si tienes fe, saldrás victorioso. Como dice la palabra, y como es ser íntegro, la receta es ser un ser humano sin maldades, porque Él lo ve todo. Ser un buen padre, ser un buen hijo, ser un buen jefe, ser un buen amigo de verdad, ser un ser humano íntegro, de verdad, sin mentir. Finalizo diciendo, que reúno perfecto estas condiciones ante Dios mi Señor. Por eso, saldré bien de esta clínica. Tú estás a tiempo de reunirlas. No tengas miedo. Si las reúnes, te salvas. Lo digo hoy, a dos días de estar internado. Esto recién empieza conmigo. Quiero agradecer primero a Dios, porque me permitió llegar a la clínica San Pablo a tiempo. No puedo hacer un microondas desde la clínica. No puedo grabar un video disculpándome porque no estoy en condiciones médicas de hacerlo. Algunos pueden recuperarse en casa, si lo detectan a tiempo. Otros llegan a la clínica, como yo. Es muy difícil explicar mi salud. Algún día Dios me permitirá. Lo haré cuando salga de esta. Dios es quien decide todo. Él sabe que yo lo amo. A todo el país me gustaría decirle que cuando uno está con Dios, no hay que temer a nada. Él, nuestro Dios, Señor, decide todo. Solo tenemos que ponerle fe y poner todo en manos de Él. Este bicho, al que voy a vencer, es muy extraño. En mi caso, apareció solo hace dos días. Quiero agradecer a Suiza Lab por la eficacia y rapidez. A todo el equipo médico de la clínica San Pablo, a mi doctor Fernández Maldonado, a Paolo Álvarez, a las licenciadas Jessica, Evelyn, a las técnicas Yesenia, Mariení, por actuar inmediatamente que me puse mal. A Amador Vargas, a todo el personal del piso 6 de la clínica San Pablo, si algo les puedo pedir a todas las ceñitos del país, los que me quieren y los que no me quieren, denme una oportunidad para que me quieran. Oren por mí, atentamente, Andrés Hurtado, conductor de Porque Hoy es Sábado con Andrés. Y Perú entero es oficial. Nuestro Andrés Hurtado tiene el COVID-19 y está internado en la clínica San Pablo, luchando y dándole batalla a esta terrible enfermedad. Cabe mencionar, Raúl, que en esta carta en la que Andrés da esta receta, este consejo de cómo vencer a este terrible COVID que azota a todo el país, va a poder encontrar la información fidedigna y de primera mano únicamente en la página oficial de Andrés Hurtado en el Facebook y en el Instagram de Andrés Hurtado, arroba Andrés Hurtado oficial. Bueno, nosotros queremos agradecer a todas las personas que se pusieron de pie y que al igual que lo hacen todos los días, también lo hicieron con nuestro Andrés Hurtado, al lector Fernández Maldonado. El doctor Fernández Maldonado es una eminencia y estuvo aquí en nuestro programa conversando con nosotros e instruyendo a todos los televidentes acerca de cómo tomar y cómo llevar este virus que ataca a nivel mundial. Gracias también a Paolo Álvarez. Muchas gracias por todo el apoyo. Gracias a las licenciadas, a Jessica, a Evelyn, a Yesenia, a Marleni o Mariení. La letra de Andrés está muy temblorosa. Pero a ellas también les queremos agradecer porque son ellas las que van a aplicar todos los procedimientos y las que están al pendiente de cuál es la evolución de Andrés. Gracias también a Amador Vargas, a todo el personal de la Clínica San Pablo, del piso 6. Gracias de verdad. Porque lo que están haciendo ustedes es demostrar profesionalismo y hacer además honor a ese juramento hipocrático que ustedes hicieron al asumir sus labores. Luchar por las personas que más lo necesitan y no lucrar. Luchar y darle batalla. Ellos son la primera línea. De manera que nosotros no podíamos dejar pasar ya esta información. Es oficial. Nuestro Andrés Surtado está con el COVID-19. Vamos a continuar ahora con el programa y que siga el caso social que ustedes estaban viendo.